Bueno, acá estamos dentro de la concesionaria Metz, de Uyot, por 25 de mayo, 1030. Este es mi auto, está guardado acá. Vamos a destaparlo un poquito. ¿Destapalo, Ariel? Ahí está la patente. Quiero mirar un poquito el auto para verificar que está sin el alma, el paragolpe. Vamos a probar de vuelta el paragolpe. A ver si se aprecia. Ahí, a ver. Cómo se hunde. Hacía él acá. A ver, así vamos a hacer. Hacé él acá. Al lado de la patente. Eso, ahí. Ahí está. Momento. Con una fuerza mínima. Con una fuerza mínima. Cómo se mueve y se balancea. Bueno, estamos observando el problema del paquete de elástico trasero con el amortiguador. Que se balancea el auto muy fácilmente. Hacer es fuerte. También se ajuste más alá. Bien. Bien. Bula.